¿Qué? Sácalo por favor ¿Por qué? Porque sí ¿Pero por qué quieres que lo saquen? Porque sí ¿Por qué? Porque no quiero ¿Pero por qué no querés? ¿Por qué no? ¿Por qué? Dame la razón o no lo saco ¿Por qué no podés? No puedo ¡No puedo! ¡Ajá! 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 ¡Aj Como el quinto o sexto día más helado de toda mi vida Oh, qué interesante, deberías guardarlo ¿Tú crees? Claro, para tus amigos Te contaré otra historia Ah, escucha, ¿qué te parece sin charlar? Claro, entonces cantar No, 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 no Ya vas Oye, si cierras la boca Que te calles Si puedes tomar agua con tu mujer de esta manera Está bien Pero si al hacerlo de esta manera la botella no llega a tu boca Estás con la mujer perfecta Ya basta, me dan cosquillas Suéltame, suéltame, suéltame Escúchame bien Aléjate de mí Sé un buen hombre salvaje Quieto Te lo advierto Mi padre no te tratará con... Lo voy a acosar ¿Cómo no lo puedes imaginar? Un hombre puede tener 10 chicas Pero cuando consigue la correcta Tiene 11 Sígueme para más consejos de amor Mera DJ Dile a ella que me lo ponga pa' atrás Unos zapatos nuevos Un labial Unas papitas Unas herchus Cinco chocolatinas de Snickers Cinco Cinco Ya, no más Fru, una porra me va a gustar Fru, Luz Maquillaje Play 5 Fru, Luz Pizza Hamburguesa Fru Pizza grandísima Fru, Luz Fru, Luz Fru, Luz Fru, Luz Fru, Luz Fru, Luz Está aquí su oportunidad